MÚSICA MÚSICA Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio central del Instituto de Santiago de Leides, donde en la mañana de hoy presentaremos lo que será el cartel y el programa de actos que tenemos en el Carnaval de los Ligantes. Como bien saben, el Carnaval es más antiguo del sur y que para nosotros, para este territorio colombiano, tiene una importancia fundamental. Como un nivelizador económico, por supuesto lo que supone para el municipio de Santiago del Tegre, una ocupación que genera, más actividad comercial también acompaña. Y por otro lado, la promoción que hace del destino, ¿no? Un destino que cada día viene surgiendo de nuevos productos, que se va a generar en los antiguos hoteles, por supuesto, en las playas y todo lo que tiene que ver con naturaleza, con tradiciones y en las fiestas también. En los eventos que regresa el territorio de Santiago del Tegre, para dinamizar y generar productos. Por otro lado, dadas la importancia que viene para nosotros nuestra fiesta, podemos elaborar un programa de actos, yo creo que acorde, con el municipio jurídico como de Santiago del Tegre, Y ese es un impulso que se le debe dar a los concejales para más detalles del programa de actos que se han preparado para hacer el carnaval. Al igual que la concejal de turismo y de conversión va a poder especificar y dar los datos de lo que significa para nosotros el carnaval de las niñas. Creo que se convierte en escenario para presentarles un programa de actos que el Ayuntamiento a través de sus diferentes concejalidades ha preparado para este carnaval de los grandes. Un carnaval que a los años se consolida en el mundo de los más importantes en la isla, en el sur de la isla, siendo el más antiguo y que a los años nos visita a muchísima gente buscando un carnaval seguro, un carnaval muy familiar, un carnaval divertido que queremos que así sea también en esta edición del 2019. Empezando un poquito a desgranar lo que tenemos preparado para este carnaval. Comenzaremos el viernes 8 de marzo con esa presentación de las candidatas a reina, infantil y adulta que tiene este año el carnaval de los gigantes. Serán cuatro candidatas en cada una de las modalidades que las presentaremos en el Oasis donde conoceremos ese orden de salida que tendrán en la gala. Ya la gala de la reina adulta será el viernes 15 de marzo con lo que arrancamos oficialmente los carnavales en esta plaza de Udambía de los Gigantes. Una gala que contará, como bien dice el alcalde, con artistas de renombre nacional e internacional. En este caso será la cantante Soraya Arnelas la que estuve esa noche junto a una comparsa del carnaval de Santa Cruz del Ijo como es la comparsa Joropero. Posteriormente tendremos una fiesta DJ con DJs locales, como puede ser de otra manera también en este carnaval tienen cabida los grupos locales de municipios. Y cerrando también estará el grupo Reggaeton Man, un grupo de versiones de reggaeton que también está pegando bastante fuerte. El sábado 16 de marzo tendremos a las 11 y media el cross infantil, el carnaval. Lleva consigo el trabajo de diferentes áreas, en este caso el área de deporte será la encargada de elaborar este cross. Un cross también muy divertido en que los niños disfrazados harán una serie de recorridos por los gigantes. Y también que le invito a todos los que quieran participar que vayan disfrazados que lo que se trata es divertirse y disfrazarse en los carnavales como son de los gigantes. Ya a las cinco y media de la tarde tendremos esa elección de la reina infantil, una elección de la reina como ya dije con cuatro candidatas, participación de grupos locales que también tienen su ratito para que muestren a todo el mundo esos ensayos que llevamos muchísimos meses preparando. Ya a la noche tendremos un gran baile de carnaval a las 11 de la noche que lo amenizará Maracaibo, Estropín y el artista internacional Tori Puntun. El domingo ya la concejala de turismo nos hablará un poco más del pozo a continuación y voy a seguir exponiéndoles el programa durante la siguiente semana. El lunes y martes 18 y 19 de marzo tendremos una exposición de esos trajes que veremos en las locales de la plaza para todos aquellos que lo quieran ver más de cerca y los detalles que puedan hacerlo en esos dos días. El miércoles ya tendremos, tendrá lugar una tarde infantil, un miércoles 20, una tarde infantil con numerosas actividades infantiles, talleres y demás actuaciones para lo más que hay que no. Al final necesitamos que el carnaval sea para toda la familia, desde lo más pequeño a lo más grande. El jueves 21 es uno de los platos también de este carnaval con una gala drag por la diversidad y igualdad artística. También quería darme un enfoque igualitario a esa gala. Tendrá muchísimas sorpresas de la mano de Marcelo Kaufman, el director de este espectáculo y que he visto pixeladitas que me han enseñado y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo también invito a todos a Tiro Cepiadas porque va a ser un espectáculo maravilloso dentro del cual tendremos también un artista tinerfeño. Internacionalmente conocida como Nalaya Blanco en el mundo de la electrónica que también hace su burquito para estar en Santiago del Teide y delitamos a todos con una maravillosa actuación. Ya pasamos al 22 de marzo, viernes, con ese entierro de la sardina que empezaremos a las 6 y media con ese velatorio que se hace en la plaza con los grupos Old Don't City o Franklin. Y a las 9 comenzará ese cortejo de la sardina que llevará a quemarla en lugar de costumbre. Una exhibición pirotécnica a cargo de los hermanos Toftes. Posteriormente tendremos un baile de máscaras a cargo de Arwaibang y Sonora Olimpia. Y ya para finalizar este carnaval, el 23, sábado 23 de marzo, tendremos un carnaval de día. Esta será la tercera edición de este carnaval. Un carnaval de día que poco a poco se va también afianzando como un evento importante dentro del carnaval de los gigantes. Y que contará este año con la participación de Europa Femme, que tenemos como un concierto espectacular que está vinando a cerrar artistas. Y que contará con artistas de la talla de Tuto Durán y un pelo de tontos, entre otros grupos, Rafa del Toro del Morocho y muchísimos más. Aparte de eso también tendremos orquestas afamadas, como es el Fundo Dominicano, que será el que cierre este carnaval de los gigantes. Como pueden ver, es un carnaval bastante completito. Como es el alcalde, es un evento para nosotros muy importante, un potente organizador económico del municipio. Y de ahí que las consejeras aúnen esfuerzos y postres para poder cumplir todos estos gastos que en definitiva lo que buscamos es que genere el dinero económico en el municipio. A mí no me queda sino agradecer nuevamente la presencia, los medios aquí en este patio central del alentamiento. Y cedo la palabra a las compañeras y por el último río. Y como ha explicado ya mi compañero Sergio, yo creo que ha quedado más que el manifiesto, ¿no? Este gran programa que se plantea para este carnaval de los gigantes en 2019. Llega a carnaval y con él es uno de los eventos más importantes a nivel de dinamización comercial, pero también a nivel de promoción turística de la visión. Es un evento que se convierte en un poco de atracción de habitantes, como solo habitantes locales, insulares, hasta entre obesitas a nivel regional. Bueno, quiero aprovechar las cámaras de Canal 10 para invitarles a todos a disfrutar con nosotros de los carnavales de los gigantes 2019 que podrán seguir a través de la pantalla y de Canal 10.